Me quieren condenar por homicidio y quizás por asesinato. A mí, a mí. Solo por matar y asesinar. La verdad es que la gente es de una manera... Tú haces algo y ya te estigmatizan. Dices, tú has hecho eso y vas a pagar por ello. Vas a ir a un juicio por ello. Solo porque yo lo he hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Aquí para qué? Para que no me pase nada. Que no lo haga. Que no lo haga. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo si no puedo hacer lo que hago? Ya, ya, ya. Molesto, molesto. Pero también tú me molestas.